Hola, me ha escrito muchísima gente, de hecho miles de mensajes textuales, miles. Me han escrito preguntándome que qué pasa con Zoom, que no le sale el fondo de vídeo, que no le salen las 49 ventanitas, que ahora con la versión 5.2 no le salen un montón de funciones, como las nuevas reacciones, por ejemplo, estas, o el PowerPoint o el Keynote, que sales pequeñito aquí abajo y tú puedes explicar en transparente, y puedes explicar con tu mano todo lo que estás enseñando a tu gente. Bueno, varias funciones nuevas y, Javier, ¿qué pasa que no me salen? ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber incluso si tu equipo es el responsable de eso? Tu ordenador, tu computadora, etc. Sígueme. Si ya has estado aquí, me conoces, soy Javi Galue. Bueno, ahora somos Javieres Galue porque estoy duplicado por algo. Estoy en Zoom, ya sabes, y por eso precisamente quiero hacerte este vídeo. Y si es tu primera vez, de hecho, ya lo sabes, soy Javi Galue, soy consultor de comunicación efectiva, sobre todo a través del vídeo y ahora las videoconferencias, las videollamadas, las reuniones virtuales, que son parte de nuestra vida. Y tenemos que ser los mejores, las mejores, en este nuevo medio, porque de ahora en adelante pueden determinar que nos vaya bien. Así que suscríbete y dale a la campanita ahora antes de que se te olvide porque van a venir muchos vídeos que te van a ser de mucha utilidad. Recuérdate, suscribirte y darle a la campanita. Ya mismo. Pero Javier, ¿cómo podemos saber si nuestro ordenador, nuestra computadora puede ser la responsable de que no nos salgan ciertas funciones o que casi, casi esté ahí muy al límite con Zoom? Y lo veamos con retrasos, así como... Y ese tipo de cosas. Pues hay una manera de tener cierta idea. No es totalmente científica la prueba, pero te puede ayudar un montón. Fíjate, nos vamos aquí en el vídeo, la configuración del vídeo y te sale esta pantalla. La he hecho un poco a un lado para poder verte desde aquí. Aquí la tenemos y entonces con esta pantallita, aquí vamos a estadísticas. Y fíjate lo que sale que es interesante. Mi CPU, tengo en general 31%. Quiere decir que Windows, el programa que uso para grabar este vídeo y Zoom, que lo tengo abierto, gastan todo, más o menos 32, 28, 20, el 30% de mi capacidad del ordenador. Y Zoom está gastando un 10%, de 33 un 10. Un 30% del 30% que estoy gastando. Varía, pero bueno, se ve lo que consume Zoom. Si esto ya te está llegando al límite, si cualquiera de estos parámetros ves que está llegando al límite, posiblemente tu ordenador, la capacidad que tiene la memoria RAM, etcétera, que ya lo veremos, puede ser el responsable de que no te salgan algunas funciones, se te vea retrasado, borroso, raro, se te desconecte muchas veces, etcétera. Entonces, fíjate, memoria RAM. Yo tengo 32 gigas de memoria RAM. Zoom 318 consume. No es mucho, entonces ni siquiera sale aquí. O sea que no hace falta, no consume tanta memoria RAM Zoom. Si tengo 49 pantallitas y varias pantallas en el ordenador con un Zoom de 150 personas, posiblemente aquí consuma un poquito más. Entonces, en general, yo estoy gastando 1150 y Zoom 318 en este momento, que somos dos Javieres que estamos conectados y nos vemos aquí. Este es mi móvil, mi celular, que lo tengo por aquí, y mi cámara normal. ¿Y qué tenemos ahora? Fíjate, ancho de banda. Esto quiere decir el Internet, que es muy importante saber si tu conexión, no solamente tu ordenador, puede afectar. Yo tengo 600 MB por segundo de conexión. Es un poco el estándar que hay en España, en Madrid. Y bueno, yo estoy en Madrid, pero en casi toda España, 600. Creo que lo mínimo va por 100 o algo así. Pero bueno, 600 es ahora como la tarifa estándar que están ofreciendo las empresas de telefonía a los hogares y las empresas. 600 MB. Me está consumiendo 982, 900 y tantos kilobytes por segundo para enviar y algo parecido para recibir. Acuérdate que cuando es Zoom, no solamente es la velocidad tuya de Internet de bajada de cosas, que por lo general es mayor que la de subida, porque vemos más páginas web, música, vídeos, películas, etc. Y enviamos pocas cosas, pero en Zoom enviamos nuestra imagen, nuestro sonido y también, entonces, la velocidad de subida es importante. Aquí tenemos las dos velocidades. Yo me conecto por cable. Es importante que si estás por Wi-Fi, por Wi-Fi, si puedes conectarte a la pared, mejor. Vas a ver que te van a potenciar mucho estos números, porque va mucho más rápido que el Wi-Fi, por lo general. Entonces, ahora vamos a audio. Fíjate que mi audio en enviar, bueno, 24 kHz, latencia 35 milisegundos, quiere decir que hay un retraso mínimo, 35 milisegundos. Imagínate, un segundo dividido en mil partecitas, 35 de esas, es solo el retraso que tengo con el audio. No hay de recibir porque el otro que está conectado, que soy yo mismo, móvil, si lo enciendo, vamos a tener aquí un bucle, un feedback, porque lo que entra por el micrófono sale por el sonido, vuelve a entrar al micrófono, así millones de veces por segundo, hace que haya un feedback brutal, entonces le apago el audio al móvil. Por eso no recibo audio, pero aquí tengo la latencia, que es 34 milisegundos, y la variación de retardo es 5 milisegundos, arriba, abajo, más o menos la variación. Pérdida de paquete 0%, estoy muy bien, muy bien conectado. El vídeo, muy importante, pero el audio a veces es más importante que el vídeo, porque la gente te puede ver más o menos mal, borroso y esto, pero si no te entiende, se acabó el zoom, se acabó la videoconferencia. Entonces, como puedes ver en el vídeo, tengo latencia 34 milisegundos, que está bien, de mil partes 34, la verdad es que es muy poquito, tanto de enviar como recibir. Variación del retardo, o sea, 5 arriba y abajo de variación, que no es nada, 5 milisegundos. Pérdida de paquetes 0%, cuando estás de repente así, se para, se apaga o se va y sigue, y hace ese tipo de cosas raras, por lo general es porque estás perdiendo estos paquetes. La resolución 640x360, que no está mal, mi cámara tiene más, pero zoom lo comprime para que ahorremos esa conexión, para que podamos ver un montón de pantallitas, y la gente que está del otro lado también nos pueda ver y escuchar bien. Entonces, comprime, codifica y descodifica nuestra imagen, nuestro sonido, para que todo vaya bastante más fluido. Cuadros por segundo, 23, 22, que no está mal, el cine son 24, y recibir 13, o sea, que yo voy a ver un poco la gente, un poco más de cuadrito en cuadrito, pero la gente, cuando yo envío, envío más cuadros por segundo. Compartir pantalla no sale nada, porque en este momento no la estoy compartiendo. Si lo haces, lo verás aquí y podrás comparar. Quédate con mis números, estos que están aquí, y compara lo que tú tienes con los míos, para que tengas por lo menos una referencia. Puedes estar mejor o peor que yo, pero por lo menos tienes una referencia, tanto el vídeo como el audio, como en general. Si tú ves que todo esto empieza a ir azul, azul, y se empieza a ir al tope, seguro, o casi seguro, que tu ordenador, tu computadora, es en parte responsable de que tengas problemas de conexión, retrasos, no escuches bien, te veas así como que, y ese tipo de cosas, y que no te salgan las funciones que le pueden salir a otras personas. Entonces, o cambias de equipo, o lo amplías un poquito, o bueno, esperas que Zoom poco a poco se vaya perfeccionando, se vaya optimizando para que tu equipo sea capaz de procesar toda esa información que tenemos aquí. Acuérdate que sencillamente vas a estadísticas y vas a tener toda esta información de tu ordenador. Aprovechalo. Y de hecho, para que veas una muestra de la latencia, fíjate cómo hablo yo cuando estoy hablando, y fíjate el Javier de aquí, que está de perfil, cómo tiene cierto retraso de vez en cuando, si has visto el vídeo, hay algún cuadrito por ahí perdido, etc. Pero esto es lo que ve la gente del otro lado de tu cámara. Entonces, fíjate el retraso y fíjate la latencia, cómo se van acumulando. Pero bueno, se ve bien, se ve bien. Hombre, yo no tengo mucho arreglo, pero se ve en realidad con muy poquita latencia o retraso entre lo que yo estoy diciendo y lo que la otra persona está viendo. Por cierto, acuérdate que esto es una parte de la videoconferencia, pero más importante eres tú. Lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices, cuál es tu imagen, qué es mejor, qué es peor, para dar nuestra mejor versión en las videoconferencias. Y para eso tienes mi curso online, que lo puedes hacer rápido en uno o dos días y vas a notar la diferencia de un antes y un después de cómo haces esas videoconferencias. La gente va a decir, oye, qué buena videoconferencia la que has hecho tú. Qué buena videoconferencia, qué bien habla, cómo se ve de imagen, qué bueno. Entonces, este curso te está esperando porque está a un buen precio y va a ser, como te digo, que mejores. Acuérdate que las videoconferencias van a ser muy importantes, son ya muy importantes en nuestras vidas, tanto personales como profesionales. Te espero en este curso. Dale ahora al enlace y nos vemos allí. Un gran abrazo. Cuídate. Cuida los tuyos. Y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete y activa la campanita!